Amigo estilócrata, bienvenido una vez más al canal de Estilocracia. Yo soy su amigo Ricardo Domínguez. Cuando llega el impulso de ocupar las manos y la boca para fumar un cigarrillo, una manera útil para disminuir el consumo de estos es encontrar un sustituto. Ciertos alimentos y bebidas pueden ser un beneficio potencial o una carga cuando se trata de dejar de fumar. Por ello, hoy en Estilocracia, te presentamos 7 alimentos que te servirán para evitar esos próximos ataques. Quédate a ver este video. Primero, frutas y verduras. Los cigarrillos bloquean la absorción de nutrientes importantes como el calcio y las vitaminas C y D. Fumar un solo cigarrillo drena el cuerpo de 25 miligramos de vitamina C. La incorporación de más frutas y verduras en la dieta restaura estos nutrientes. Además, saciará esa ansiedad de tener algo en la boca. Puedes elegir entre pimientos, calabacín, zanahorias, baby, lo que sea. Corta algunas verduras y llévalas a donde sea. El té de ginseng. Algunas investigaciones sugieren que el ginseng podría ser terapéutico para la adicción a la nicotina, ya que puede debilitar el efecto de la dopamina. Es un neurotransmisor que está asociado con el placer y se libera al fumar el tabaco. Así que beber té de ginseng podría reducir el atractivo de fumar y hacerlo menos agradable. Leche y lácteos Los fumadores han informado que beber leche empeora los cigarrillos. La mayoría de los fumadores dijeron que le dio a sus cigarrillos un sabor amargo. Cuando se enfrenta a un antojo, el consumo de leche y otros productos lácteos hacen que los cigarrillos sepan mal, podrían ayudar a disuadir a los fumadores de fumar. Además, te ayudará a recuperar esos miligramos perdidos en cada cigarrillo. Enseguida tenemos las tortas de arroz o de amaranto. Si necesita un combustible bajo en calorías para llevar durante todo el día, el amaranto en dulce o las tortas de arroz pueden ser un sustituto práctico y portátil de cada día y sirven para agregar proteína y sabor. Incluso les puede desagrar un poco de mantequilla y de maní. Luego tenemos las nueces y las almendras. Las almendras, nueces y cacahuates, preferiblemente sin sal, son excelentes aliados cuando el estómago comienza a gruñir y cuando el estrés y la ansiedad aparecen. Además, sus antioxidantes protegen a las células del cuerpo de ese daño que provoca la nicotina. Sin embargo, debes asegurarte de comer solo un pequeño puñado, ya que estas deliciosas opciones tienden a ser bastante altas en calorías. Y luego tenemos el agua mineral. Si te preocupan los niveles de azúcar que los jugos contienen, una buena opción para tomar es el agua mineral. Esta agua burbujeante no solo te hidrata, sino que también ayuda a crear sensaciones de plenitud para aquellas personas que desean reducir la cantidad que comen o las que se sienten verdaderamente ansiosas. Tomar un poco cada vez que quieras entender un cigarrillo es una buena opción para dejar de fumar. Y por último, la granola. La granola es una excelente opción, ya que proporciona a tu boca, manos y estómago esa sensación de mantenerse ocupado. Además de ser sabrosa y rica en fibra, puede proporcionarte los carbohidratos que necesites para alimentarte en tu día. No obstante, seleccionará con niveles bajos de azúcar, si no, esta será directo a la sangre. Querido estilócrata, estos son los 7 alimentos que estamos seguros que te pueden ayudar para dejar de fumar. Coméntanos qué te parecen y si lo llevarás a la práctica. Cuéntanos día a día cómo te va y cuál es tu experiencia. Si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos. Y no olvides suscribirte. Y hasta la próxima.